hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico fundamentalmente pruebas de seguridad pruebas de rendimiento y automatización de pruebas podéis encontrarme en mi linkedin que es este que aparece aquí de acuerdo os voy a hablar de herramientas para el hacking ético de acuerdo qué herramientas podemos utilizar para realizar pruebas de seguridad o hacking ético en primer lugar tenemos sistemas operativos completos vale son vamos a ver dos de ellos que son distribuciones de linux completas y que contienen infinidad de herramientas para realizar este tipo de pruebas vale a destacar cali linux es una distribución linux basada en debian vale que contiene más de 600 herramientas para temas de hacking ético y pruebas de seguridad de acuerdo está fundada y mantenida por la empresa offensive security este sería el logo de la aplicación y es muy recomendable porque contiene además la mayor parte de herramientas que vamos a ver en el resto del vídeo otra distribución de linux también basada en debian es parod security operating system de acuerdo tiene aparte de contener muchas herramientas tiene también la particularidad de que incluye entornos de desarrollo que te guían un poco para desarrollar aplicaciones seguras de acuerdo luego tenemos meta exploit que también es una herramienta fundamental vale meta exploit framework es una herramienta para el desarrollo y ejecución de exploit vale exploit son ataques digamos formas de explotar vulnerabilidades de seguridad vale son trozos de código que tratan de explotar una vulnerabilidad de seguridad determinada de acuerdo ya de por sí la herramienta contiene más en sus últimas versiones más de 1500 exploits ya predefinidos se suele basar mucho en vulnerabilidades conocidas sobre versiones antiguas de un software determinado por ejemplo si tenemos no sé la versión 7 de apache tonka resulta que se detectó una vulnerabilidad de seguridad que luego se corrigía en la siguiente versión pues si si es eso cuando ha sido actualizado y tenemos esa versión que contenía la vulnerabilidad de seguridad podemos ejecutar ese exploit para explotar la vulnerabilidad de acuerdo también contiene un escáner para ver si la aplicación o software determinado es vulnerable o no a estos exploit luego tendríamos para ataques de fuerza bruta hay varias herramientas tenemos aircrack ng que se utiliza para redes wifi vale busca revista ataque de fuerza bruta para obtener contraseñas o password de redes wifi vale luego para para otros sistemas servidores y demás tenemos john de reaper vale todas estas estas dos herramientas están contenidas en kali linux de acuerdo y luego para para probar login para realizar ataques de fuerza bruta sobre el login de aplicaciones web podemos utilizar herramientas que realmente están concebidas para pruebas de rendimiento pero tiene la particularidad de que pueden realizar peticiones masivas y podemos utilizarlo con este fin por ejemplo loadrunner o jmeter de acuerdo y por último herramientas para la captura y edición de peticiones web pues tenemos fidel tenemos set attack proxy que esta es de OWASP que es como el referente en tema de de hacking ético en aplicaciones web vale y luego tenemos wire shark que es un sniffer que permite analizar el tráfico de la red pues si tenéis si os ha gustado os interesa el tema del hacking en aplicaciones web pues podéis realizar el curso de introducción al hacking en aplicaciones web haciendo clic en el siguiente enlace ok